¡Division! 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 Lo que iba a contar se refiere a una historia interesante que se dio en Madrid, en las movilizaciones que se llevaron a cabo por reivindicando viviendas públicas y en las que participaron más de 28 barrios de Madrid. En las movilizaciones que se hicieron después de llegar a tener una plataforma común, unitaria, para todo el mundo igual, existía la dificultad de cómo doblar la voluntad del gobierno, que en ese momento ya, a finales de los 70, iniciaba a despuntar políticas neoliberales, en concreto en vivienda, restringiendo enormemente lo que era la vivienda pública. Entonces, se ensayaron muchas formas de movilización, pero la que tuvo mayor impacto y mayor éxito fue las movilizaciones que se hacían en las que cada barrio era capaz de cortar las carreteras que le eran más próximas. Y como eran muchos barrios, durante muchos meses, una vez al mes, cada 15 días, todas las semanas, si es que la situación se ponía complicada, se cortaban prácticamente todos los accesos a Madrid. Hubo carreteras que nunca se pudieron cortar, como la de Barcelona, pero prácticamente todas se cortaban. De tal manera que se quedaba a una hora, a las 7 de la tarde, a las 7 y media de la tarde, la gente salía de sus barrios, con lo cual se apuntaba mucha gente, y se concentraban en la carretera y en un momento determinado se cortaban. Eran cortes que duraban no más de 20 minutos, que era el tiempo que se tenía calculado, que tardaban en llegar la policía, de tal manera que cuando llegaba la policía, la gente ya se retiraba a su barrio. Pero el efecto sobre Madrid era impresionante. Se enteraba una gran parte de la ciudad, no hacía falta publicitarlo, porque la gente ya había sufrido el colapso, porque el colapso después tardaba en deshacerse muchísimo tiempo, y se hacía en proximidad al barrio, con lo cual la gente se sentía a gusto, se sentía cómoda y era una acción que se podía repetir, porque tampoco teníamos bajas. La gente estaba suficientemente cerca como para sentirse protegida. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!